bienvenidos y bienvenidas familia como estáis otro día más en el canal otro día más de unboxing de dos pedazos de ediciones en steelbook vale siempre me pone muy contento traer vídeos de un boxing porque quiere decir que he comprado y comprar películas siempre está guay las dos ediciones vale son está la primera atrapado por su pasado de brian de palma y en segundo lugar está de malditos bastardos de cuentin tarantino y al hilo del estilo que os voy a enseñar hoy en 4k de malditos bastardos deciros que tengo un sorteo activo en el canal en el que estoy regalando bueno voy a enviar el steelbook en blu-ray de malditos bastardos vale la edición anterior el steelbook rojo pues que sepáis que tenéis un sorteo en mi canal si os pasáis por el último vídeo podéis ver como en tres sencillos pasos vais a poder conseguirlo no vais a tener que pagar nada y vais a recibir un pedazo de regalo en vuestra casa pero bueno como siempre no me voy a enrollar porque me enrollo un montón y vamos a empezar abriendo este steelbook de atrapado por su pasado manos a la obra bueno decir que esté atrapado por su pasado vale dirigida por brian de palma protagonizada por al pacino vale gran al pacino y con son pen en un en un papel secundario que la verdad es que es una auténtica pasada brian de palma director también del precio del poder vale junto al pacino se dice mucho el precio del poder que es un auténtico peliculón pero la verdad es que para mí esta es una de mis películas favoritas también del rollo mafioso vale de este ascenso al poder mafia traiciones acción bueno todo este todo este enrollo vale y la verdad es que esta película tiene momentos muy 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 chulos momentos de cine muy muy guapos recordemos ese principio y ese final vale son una auténtica pasada y no se habla lo suficiente de esta película yo creo siempre se menciona el precio del poder que es un peliculón vale pero creo que está atrapado por su pasado también merece que se hable de ella guapada de steelbook bueno voy a quitarle el plástico como siempre si es que me dejan porque esto viene que parece que lo han cementado ahí está vale lo tenemos lo tenemos lo tenemos por una pasada por delante vale espero que se esté viendo guay por delante es así vale por detrás también súper chulo con esta pistola con la silueta de la ciudad la verdad que muy muy guapo tiene como este efecto siempre que hacen así como mate vale que se ve como súper bonito queda súper bonito en el metal y por dentro tenemos vale tenemos los discos serigrafiados o nos voy a enseñar primero vale los discos serigrafiados como debe ser voy a quitar los discos también para ver el arte interno como siempre sin intentar cargarme los discos y la verdad es que muy guapo también el arte interno con este pedazo de escenote entre los dos ahí en la mesa hablando de sus negocios pasada la verdad que tenía muchas ganas de volver a verla hace muchísimo que no la veo la tengo la tengo la colección en dvd ya puedo retirar el dvd oficialmente y dejar que este pedazo de steelbook ocupe su puesto como digo un auténtico peliculón si te gusta la mafia si te gustan las películas el tipo el thriller vale y sobre todo el director brian de palma que es un verdadero maestro de esto y sabe un rato estoy seguro de que esta película si no la has visto te va a encantar así que te la recomiendo atrapado por su pasado de brian de palma con al pacino y son pen y bueno en segundo lugar pero no menos importante evidentemente el steelbook en 4k de malditos bastardos una de las joyas indiscutibles del amigo tarantino vale sé que hay mucha gente bueno muchísima gente que pone hay muchas pelis que las ponen por delante de esta vale películas pues por ejemplo como yango o como los clásicos full fiction vale todas estas kill bill incluso pero creo que esta película para mí tiene un toque muy 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 especial un toque muy muy loco con ese con esa historia segunda guerra mundial con los nazis vale y sobre todo también tiene un plantel espectacular brad pitt michael fassbender una una auténtica pasa pero nada vamos a retirar el plástico como siempre este parece que sale más fácil quiero pensar bueno también le está costando lo suyo madre mía parece que los ponen con cemento bueno por delante el steelbook vale súper chulo también con brad pitt encima de de un puñado de cadáveres nazis vale no sé si se podrá apreciar pero es una auténtica pasada por detrás con el loguito de los malditos bastardos vale ese grupo de élite encargado de cazar nazis grupo de élite judío vale y por dentro tenemos pues bueno también discos con serigrafía vale como debe ser ya sé que soy muy pesado con esto pero es lo que debería ser siempre y vamos a retirar los discos para ver también cómo es el arte interno vale este pedazo de escenote entre brad pitt y el y rod vale en el que están haciendo maldades con el cuchillo a los nazis auténtica pasada de steelbook la verdad que universal se está pasando el juego se está pasando el juego están editados por universal y he de decir que ambos de steelbooks lucen muy 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 bonitos valiosas son una auténtica pasada el efecto que tienen como digo así como mate el acabado vale se ven súper bonitos y era el momento perfecto vale para jubilar las ediciones anteriores y comprárselo en un formato que merece muchísimo la pena sobre todo si tienes un buen televisor vale un reproductor en 4k la verdad es que el salto suele ser bastante grande es cierto que en esta malditos bastardos la gente ha dicho que la alia un poco en el transfer vale que han han dejado los colores un poco más brillantes más claros vale que no es un transfer muy 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 bueno pero bueno recordemos que siempre está la posibilidad de ponerte tú en tu televisor a toquetear un poco vale y ajustarlo ahora mismo es no es tampoco una cosa muy 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 determinante vale porque soy bastante friki y suelo tenerlo todo un poco en la tele configurado vale pero bueno sí que hay gente que incluso canceló canceló las reservas y todo del estilo vale porque salieron unas cuantas reviews que decían que no merecía la pena sea como sea si te gusta la película y aún así quieres sólo tener el blu-ray pues bueno como ya sabéis en estos packs bien el 4k y bien el blu-ray así que no hay ningún problema y bueno familia hasta aquí el vídeo me gustaría que me dejase un comentario por ahí abajo diciendo cuál de las dos ediciones os gusta más vale si sois fans de cuentin tarantino de brian de palma también podéis dejarme un comentario por ahí abajo diciéndome cuál creéis que es su mejor película no os olvidéis de que si os ha molado el vídeo podéis dejar un like que ayuda muchísimo dar al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada y recuerdo otra vez más que tenéis por el canal un sorteo activo del steelbook en blu-ray de malditos bastardos que os invito a que os paséis a ver el vídeo y ver si completando esos tres sencillos pasos podéis haceros con él nada más que decir familia todo listo todo completado unboxing realizado así que me despido recordando que seáis buenos y que seáis buenas y nos vemos en el siguiente vídeo paz familia